Música Soy cuma en el mundo de tiro de ropa Las autónomas lo bueno de golpea ¡Aro con la palita! A las chaqueñas todas yo las quiero por igual A las churritas es celosa ¡Aquí está! Que brachos en el monte, pistoles en los rasos De canto en el pecho de las dos Como chaqueño, como chaqueño Y con la chacadera Me da un pasito ¡Vamos con la cuncita! Música Soy como los coyunos Canto para que llevan ¡Au! Música A las chaqueñas todas yo las quiero por igual A las churritas es celosa ¡Vamos con la palita! Música Música Que brachos en el monte, pistoles en los rasos De canto en el pecho de las dos Como chaqueño, como chaqueño Y con la chacadera Me da un pasito Música Música